¡Hola! ¿Cómo están? Este es el quinto vídeo para los que están iniciando en Fusión 360. En esta oportunidad vamos a modelar una rótula, pero revisando el dibujo en isométrica, que se nota que es bastante antiguo, hay una medida que no calza, espero no equivocarme, que es esta. Aquí dice 34, aquí están 34, y acá también hay 34, entonces esa medida no condice en cuanto a una distancia visual, por lo menos. Y después acá tenemos que hay una esfera de 8, ¿no es cierto?, y aquí hay 10, este cilindro que hay acá, que tiene un diámetro de 10 en su base, pero recibe una esfera de 8, entonces aquí hay que ver si tenemos 16 de radio, ¿no es cierto?, y no 8, no sé, algo por ahí podría ser. Entonces lo vamos a construir por una parte siguiendo la medida y también el instinto que uno podría tener al momento de construir. Esto lo vamos a guardar en la carpeta mecánica y vamos a llamarlo rótula. Guardar. Voy a marcar el origen. Ahora vamos a crear una esfera sobre un plano y un punto, entonces ahí tengo la esfera que en este caso son 26, Enter. Ahí tengo mi esfera lista, ahí está el color cíclico, ¿no es cierto?, donde uno va creando componentes. Bueno, esta pieza no es un ensamble, es una pieza seguramente que está fundida, no sé, no está mecanizada, etcétera, no lo sé muy bien, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Tenemos la esfera, ahí está nuestra esfera, después dice una medida que son 34, estos 34, y acá dice hay una medida que son 47. Se fijan, hay dos medidas ahí que son medio extrañas y hay alta diferencia, ¿no es cierto?, entonces el 47 va del borde, de acá, de la punta de la esfera, al cilindro donde está la esfera. Ok, ahí habría que ver algo, o si no, yo tiro 34 y después completo los 47. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar, voy a crear un plano paralelo a este plano, hacia acá, a 34, a esa medida que va a ser la base de nuestro cilindro. Entonces, 34, después voy a crear, justo en ese plano, ahí aparece el origen, una letra C, y vamos a hacer un diámetro de 10. Ese 10 tiene 16 de altura, extruir con la letra E, y colocamos acá, menos 16. Ahí estaría. Entonces, se fijan, ya no condice con lo que aparece acá en el dibujo, o sea, el 34 acá está errado, en realidad. Después dice que tiene un diámetro de 15, entonces, creamos una circunferencia en esa cara, letra C, al centro, y colocamos 15. Y después vamos a excluir, y este 15 obviamente topa con la cara de la esfera, y esto es unir. Entonces, ahora, tenemos acá, que tiene un rayo de 4, que es esta parte, digamos, este encuentro. Ahí tenemos rayo de 4, entonces, un empalme, justo en ese anillo, y colocamos 4, aquí debería haber 4. Ahí tenemos los 4, y después tenemos un empalme, de radio 1. Entonces, empalme, es acá el empalme, entonces 1. Y tenemos esto en cuanto a forma. Ahora, esta rótula tiene un corte, ¿no es cierto? Esto, ahí, esto va a ser 9, vamos a hacer un corte transversal. Entonces, voy a crear un boceto en esta cara, que al final el boceto va a ser dos líneas paralelas. Entonces, tengo eso, una línea, vamos a trazar una línea acá al centro, esta línea, la voy a seleccionar, y la voy a hacer de aquí, para que lo que dibujo en un lado, se repita al otro. Entonces, vamos a hacer un offset para acá, que el offset es paralelo, y van a ser 9. Entonces, ahora voy a hacer una línea aquí, continuando con la línea del offset. Entonces, hay 90, y esta línea que estoy dibujando acá, podría ser cualquier forma. Ahora, trazo simetría. Esa línea, ¿no es cierto? Esta línea, esa línea, esa línea, y esta línea con esa línea. Ahí está. Y ahora hago un corte con extruir. De ambas figuras, obviamente el corte tiene que ser simétrico o asimétrico, da lo mismo. Lo importante es que corte la esfera. Ahí estaría. Y acá, tiene una perforación de 12. Entonces, en este lado, C. Me acerco al centro. Coloco 12. Extruir y espasante. Bien. Ahora faltaría esta parte, que es la parte... Que según esto, no sé, a lo mejor yo estoy cometiendo un error. Pero veamos qué pasa. Voy a crear un... Un... Una esfera. Un círculo, perdón. Sobre esa cara. Sobre este plano. Ese que marque ahí. Ahí tengo mi rótula, ¿no es cierto? Y acá dice que tiene... Tiene una... Dice que tiene 47. 47 de esta punta hacia acá. Entonces, voy a crear una intercepción. Que es esta figura con esa figura. Es como un calco. Y de aquí para acá, voy a marcar, según esto, 47. Entonces, letra D. Ahí está el 47. Bueno. Como pueden ver, hay un error geométrico. Vamos a trazar entonces. Si yo trazara, mira. Si yo trazara una circunferencia de 8. Nunca podría ser tangente esta circunferencia a este lado. Se fijan. Entonces, yo creo que aquí es 16. 16. Entonces, si fuese 16, ¿no es cierto? Esto podría ser... Si es 8, no sirve. Si es 8, no sirve. Porque por mucho que yo estire esto, nunca va a... A condecir, ¿no es cierto? Con la medida. Entonces, esto es 16. Entonces, ahí tenemos 16. Ahora, esta circunferencia, ¿no es cierto? Tiene que llegar justo ahí. Entonces, tenemos que hacer coincidir este punto. Donde tengo el puntero con ese punto. Ocupamos la herramienta de coincidencia. A ver, vamos qué pasa. Eso con eso. Ahí está la herramienta de coincidencia. Y tenemos que eliminar todo este pedacito que está acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me ubico justo en la intercepción. Vamos a hacer un dibujo aquí. Fíjense lo que estoy haciendo. Vamos a hacer una herramienta en revolución. Ahí parece. Entonces, ahora... Si yo ocupo la herramienta... Termino el boceto y ocupo la herramienta revolución. Voy a cortar eso. ¿No es cierto? El ángulo... El ángulo... Bueno, podría ser cualquier figura. Tengo que hacer revolucionar esto. A ver... El ángulo... No, ahí me equivoqué. Voy a cortar. Vamos a cortar unas cositas aquí que están... Tenemos que activar el boceto. Sí, activar el boceto. Letra T. Eso. Con eso. Con eso. Con esto. A ver, veamos ahora. Bueno, aquí hay una línea que... En realidad... Bueno, la podríamos dejar. Entonces, ahora el ángulo... Ahí está. Marqué la cara. Entonces, acá tiene que ser con corte. Entonces, ahí se puede ver que ya... Queda esa esfera... Creo que está bien. Ahí está la figura. Ahora lo coloco en isométrica. Yo quiero que la isométrica esté parada o el monito así. Por ejemplo. Si fuese el caso. O sea, yo lo marco ahí. Y ahora... Coloco la herramienta distancia fija. Entonces, a distancia fija... Yo ahora sí, aprieto la casita. ¿No es cierto? Lo voy a mantener como yo quiera. Y acá, ¿no es cierto? Superior. Este es el superior. Este es el superior. Entonces, acá... Es el arriba. Y este es el frontal. Frontal. ¿No es cierto? Y ahí uno empieza a rectificar la medida si fuese necesario. Y ahí está. Bueno. Eso sería todo. Agradezco su atención. Nos vemos en una próxima.